Hey, hola a todos, aquí le eres Merlin comentando Y bueno chicos, que leches se está pasando, se le ha quedado eso Os traigo un cacho de partida que me saqué Bueno, campeo luego un poco porque me estaba sacando el furtivo y el Lodestar Y me jode toda la racha de los Kitar Kaku Que le voy a reventar la cabeza a patadas Y bueno chicos, pues no vengo a deciros como voy a matar a los Kitar Kaku por joderme la racha Vengo a comentaros el problema de la capturadora que subí Vale, eh... un momentito Vale, el problema de la capturadora que subí que no podía grabar o no sé qué pasaba Vale chicos, he descubierto lo que le pasa, más o menos, y creo que tengo una solución Y solo veo una cosa mala, que me va a invertir más tiempo Bueno, yo robo un paquete al tío este, que ni se entera de que estoy ahí detrás Y bueno, me va a invertir más tiempo ya que por alguna extraña razón El... ¿Cómo se llama esto? El programa o la capturadora graba solo 10 minutos, ¿vale? Lo que quiere decir que cuando pasan esos 10 minutos El... vuelve como a empezar a grabar O sea, si yo grabo un minuto de... un minuto... un vídeo de 10 minutos y 20 segundos A los 10 minutos se corta esa grabación Y empieza otra vez en 20 segundos Otra versión de 20 segundos Que... pero se sobreescribe O sea, no son dos archivos, sino que en el mismo archivo se sobreescribe Y no sé qué pasa Así que... eso es lo que quiero deciros Y bueno, la solución que yo le veo Es que... coja Y... cuando... por ejemplo Un live de Black Ops 2 No me merece la pena ¿Vale? Pero... por ejemplo Un capítulo de Minecraft De cualquier cosa que pueden durar 20 minutos Pues sí Pero a ver, un live de Black Ops 2 Bueno, si todavía no os he dicho ni siquiera la solución La solución sería... ¿Cómo se llama esto? Cortar el vídeo A los 9 minutos, 8 minutos Y volver a empezar A grabar Lo que quiere decir que vosotros no notaríais nada Ya que yo corto la captura Y... Ese tío se quita Que me pone nervioso hasta verlo Eh... Corto la captura Y vuelvo a capturar con otro nombre Y luego con el Sony Vegas lo uno ¿Qué pasa con el Black Ops 2? Que las partidas no creo que duren... Como mucho pueden durar 15 minutos O sea, cosa de eso Y... no sé Pues eso no me merece... La verdad que no me merece mucho la pena Eh... O sea, 15 minutos sí Pero una partida que dura 10 minutos y pico Pues no Porque tendría que grabar 9 minutos Y luego otro minuto Y... Eh... Me quedaría un parado Un rato así Como veis ahora Me quedaría un rato parado En lo que ponía otra vez el móvil a grabar En lo que pongo otra vez la capturadora Lista Se me puede quedar pillado El programa Cualquier cosa Y no sé Ahí mato a uno Y ya viene el osquitar Y me corta toda la racha Ahí ves que no me queda nada O sea, nada Un poquito Y ya tenía la racha Y viene el osquitar Y me mata el capullo Jejeje Y bueno, ahí Iba ya 12-1 Me corta la racha de 12 que llevaba Que para mí está bastante bien Y bueno chicos Pues nada Eh... Solo quería comentaros A ver cuánto queda Bah Solo quería comentaros eso Que me pasó Y que más o menos He conseguido arreglar O tengo esa posible solución Así que ya os digo Eh... También Ya que estoy Voy a comentaros Dead Island ¿Queréis que suba El modo campaña del Dead Island? O me espere Al Dead Island Riptide Que va a salir En unos días En unos meses Como sea No sé cuándo saldrá ¿Vale? Así que no sé Eso lo pondré en el título Para que vosotros comentéis Y... A mí que la verdad es que El Dead Island me gusta mucho Además que lo voy a grabar con osquitar Y... Hemos jugado nosotros Y la verdad es que Me lo he pasado súper bien Jugando con osquitar Aunque me coste todas las rachas Que le voy a reventar la cara Así que nada chicos Pues era solo eso Dead Island o Dead Island Riptide Imagino que queráis Dead Island Riptide Dead Island Riptide Pero si me cojo El Dead Island Riptide No podré cogerme el GTA V Así que nada Pues era solo eso ¿Vale? Eh... Decidme que pensáis Sobre el problema de capturadora Y también ponedme en los comentarios Si queréis el Dead Island Dead Island Riptide O como vosotros veáis Así que nada Aquí os dejo con esta mini rachilla 16-2 Al final ganamos la partida No sé por qué no salen las malditas Finals En el monocine Así que nada chicos Un saludo Y... Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias por ver el video.